Bueno, vamos con este mensaje. Norberto Delgado, ¿se acuerdan ustedes el vecino que vino aquí porque su mamá se había quebrado el hombro y tenía un problema con PAMI y demás? Bueno, nosotros habíamos dado cuenta, porque nos había informado él, que ya tenía el prequirúrgico para el hospital y ahora nos informa que todavía no pudo hacer que operen a su madre y ya van 20 días, no hay quirófano en el hospital, es un martirio caer en el sistema de salud para los pobres jubilados. Estamos muy lejos de mejorar, envía acá una captura de pantalla de lo que es el trámite allí en Liga. 20 días quebrada y el hombro fuera de lugar, muy triste todo, indigna. Bueno, nosotros creíamos que se había solucionado, pero evidentemente la situación todavía continúa. No debe ser el único caso en este sentido. ¿Qué pasa? Hay que agilizar un poquito las cosas. ¿Tendrán alguna respuesta en el hospital? Quizá, pero la pobre señora está hace 20 días con el hombro en esas condiciones y la verdad que no puede ser.